Y lo hacemos informándoles de que Josefa Doblado, la mujer de 69 años que estuvo con nosotros el pasado viernes para contarnos que iba a ser desahuciada de forma inminente por avalar a su sobrino que compró una furgoneta, debía, les recuerdo, abandonar hoy su casa. La situación era para las 11 y cuarto de la mañana. Y tenemos que contarles que después de una mañana llena de mucha angustia de espera, Josefa ha conseguido suspender esa orden de desahucio hasta el próximo mes de septiembre. Además, también le tenemos que añadir que hasta el próximo mes de septiembre, por lo tanto, no tendrá que abandonar su vivienda en la que se ha llevado viviendo más de 40 años, fíjense. También hay que añadirle que contarles para que se ponga en situación que ella ayudó a un sobrino suyo, como acaba de contar Juan, en la compra de una furgoneta, poniendo como aval su vivienda. Pero resulta que su sobrino no pudo hacer frente a los pagos y por este motivo el banco se hizo con su vivienda. También hay que contar algo que a Josefa le ha llenado de satisfacción porque ha estado acompañada de decenas de personas del movimiento 15M y también de otros colectivos sociales que han querido apoyarla y, por supuesto, intentar por todos los medios que se produzca ese desalojo. Y una de las personas que precisamente ha estado con Josefa desde primera hora de la mañana es mi compañera Nuria Sánchez, que es a la que saludamos. Nuria, buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Nuria, esa orden de desahucio estaba prevista para las 11 y cuarto de la mañana. Tú estabas allí desde primera hora, pero ¿cómo ha transcurrido toda la jornada, toda la mañana? Pues, como bien dices, ha sido una mañana muy angustiosa para Pepi. Nosotros llegábamos aquí a su casa a primera hora de la mañana. Ella nos decía que no había dormido en toda la noche, que estaba muy desanimada y que, sobre todo, se temía lo peor. No obstante, ha estado atendiendo a los múltiples medios de comunicación que nos hemos acercado hasta aquí para interesarnos por este desahucio. Eso sí, cada vez que sonaba el teléfono, dejaba a cualquiera, salía corriendo porque estaba esperando la llamada de su abogado para saber si tenía que abandonar o no su casa. Finalmente, el abogado entraba por esta puerta a las 11 de la mañana, cogía a Pepi de la mano, la llevaba a una habitación y le comunicaba la buena noticia de que se había suspendido por ahora el desahucio. Ha sido un momento muy emotivo cuando ha salido por la puerta de su habitación comunicándonos a todos que, por lo menos, la noticia por ahora era positiva para ella. Queríamos saber, Pepi, habéis entrado en esa habitación y exactamente qué es lo que te ha dicho el abogado. No, pues solamente mi abogado, don José Manuel Ramírez, pues venía muy nervioso y solamente me comunicó, dísele, total, que lo leí el papel y era que aplazaba, vamos, que no se hacía efectivo el lanzamiento. ¿Tú cuando le has visto la cara? Pues yo qué sé, no sé, me parece que lo besé y todo de felicidad que tenía y entonces ya él dijo vamos a atender a los medios, vamos a irnos al Zaguán que es más amplio y entonces bajó conmigo a la escalera. Y también gracias a la colaboración de don José, de don José Chamizo, defensor del pueblo andaluz, que tan amablemente nos recibió y que hay que hacerle un monumento a ese señor porque no solamente en mi caso, sino en casi todos los que se van, él nos atiende. Pepe, ¿el abogado te ha dicho algo de si se puede llegar a algún acuerdo económico con el banco? Hoy no, hoy solamente que quedaba aplazado, solamente que legalmente están hechos unos recursos anteriormente al día de hoy y estaban algunos que lo habían, como, escogido a trámite, vamos, que lo habían aceptado a trámite y ya veremos a ver lo que pasa legalmente. Eso ya está en manos de mi abogado y de los procedimientos judiciales. Pepe, el viernes pasado estuviste en nuestro programa, ¿cómo has pasado estos días? ¿Dónde has estado viviendo? ¿Cómo te está afectando esto a la salud? Estoy muy ansiosa porque yo llevo ya, pues, que si no le digo el año, pues, os miento, pues, casi todo el tiempo en casa de mi hermano, porque desde que se hizo efectivo la subasta, pues, yo no he tenido mucho ánimo de quedarme aquí sola porque todavía pensaba más en las cosas y allí, por lo menos, con los niños, con la familia, con los demás, pues, he estado más distraída y demás. Entonces, venía, cogía las cosas, mi ropa, me llevaba, venía, entraba, hombre, tenía que venir, venía a correo, venía a coger cosas para banco, para esto, para lo otro, pero, en definitiva, al mayor tiempo ha sido en casa de mi hermano, incluso en casa de mi hermana, los dos, y me iba para, como, para, para quitarme de encima la pena que, vamos, el peso que tenía encima, porque ya humanamente, económicamente, de todas formas, ya habíamos hecho todo lo posible y lo imposible. Buenas tardes, Nuria, buenas tardes, Josefa, Antonio, vamos a ver. Buenos días, don, buenas tardes, don Juan. Don Juan, qué bonito ha quedado eso, Josefa. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues, va. Josefa, enseres muebles, algunos de ellos hechos por sus padres, que tienen una cantidad de años enorme y que no entraban en la casa de su hermano, que le habían concedido la posibilidad de dormir en la cama. ¿Qué ha pasado con todo eso? Pues, nada, yo, como lo teníamos previsto, si me daban la orden de eso, habíamos hablado con un guardamueble, lo teníamos solamente para avisar, con una empresa de mudanza, para que nos embalara y no eso, y guardarlo todo en el guardamueble, y después, pues, a esperar de que, a ver lo que resultaba judicialmente, pues, se volvería aquí o ya vería, pero por lo menos lo que no quería yo ver, mis muebles en la plaza tirados, como si lo mejor material no tiene ningún valor, pero sentimental muchísimo. Antonio es el que se ha llevado un pequeño susto, tengo entendido, porque de repente en mitad del día ha llegado una carta de desahucio para Antonio, o a nombre de Antonio, y yo creo que ya ustedes se pensaban lo peor. Pues, nada, que ayer a las dos menos cuarto llegó una asistente judicial con una carta entregándomela, porque la que me entregaron el día 13 venía errónea, y era mi casa la que iban a subastar, vamos, a llevarse al lanzamiento. Y entonces él me ha entregado la carta diciendo el mismo juzgado el error que habían cometido y que ahora venía en la calle Primavera, el lanzamiento de la calle Primavera, no en mi casa, en calle Más Negro número 2. Y entonces, pues, digo, ¿esto qué es? Sí, que parecía que había dos desahucios por el precio de uno, ¿no? Exactamente, ¿no? Ha habido un momento de susto. Y el de la casa de mi exnuera, que vive en Puebla de Casaya. Bueno, menudo susto. Buenas tardes a los dos. Josefa, buenas tardes. Soy Mercedes. Usted esta mañana, Josefa, no ha estado sola. Ha estado muy bien acompañada. ¿Quiénes son esas personas que la han acompañado, Josefa? Pues han estado, ante todo, todos los medios de comunicación, nacionales, regionales y locales. Todo, en prensa, radio y televisión. Después el movimiento 15M de varios barrios de Sevilla, las barriadas, los vecinos, los conocidos, los amigos y los familiares, uno apoyándome físicamente junto conmigo y otro emocionalmente en su sitio porque yo no lo he querido hacer partícipe del agobio que he tenido yo. Josefa, ahora puede seguir viviendo en esa su casa, por lo menos hasta el día de hoy, hasta septiembre, pero yo no sé si tiene previsto hacer algo distinto. No, septiembre no, perdón Juan, septiembre no le han puesto, pero vamos, no tiene puesto fecha, solamente hasta Nueva Orden. Hasta Nueva Orden, bueno, y en ese intervalo de tiempo, ¿qué va usted a hacer? Pues yo no me voy a fiar, no quiero pasar lo de ayer, que no me daban ni 24 horas porque recibimos la comunicación a las dos menos cuarto y tuve que ponerle un fa a mi abogado y hasta hoy las 11.15 y tenía 24 horas y yo creo que me vaya o no me vaya, aunque yo sigo luchando judicialmente por mi casa, pero me parece a mí que voy a hacer una mudanza tranquila, voy a llevar todos los enseres inmobiliarios a un guardapolvo y cuando ya yo sepa que realmente puedo entrar en mi casa, entonces los traeré otra vez. Josefa, suerte, ánimo. Porque el agobio de ayer desde luego no lo pienso vivir dos veces. Bueno, pues le estaba diciendo que suerte, ánimo y ahora ver ese planteamiento jurídico si es lo suficientemente consistente para parar esa maquinaria e impedir que usted se tenga que ir de su casa. Muchas gracias, Nuria. Buenas tardes a todos. Juan Antonio. A vosotros, a usted, Juan, y a todo el equipo, Antonio, Maquillaje, Nuria, equipo de iluminación de sonidos y todo. Yo le doy recuerdos a todos menos a Maquillaje de su parte, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Josefa. Bueno, según nos ha contado su abogado, resulta que se ha producido la suspensión, pero en septiembre la maquinaria, yo creo que aquí intervienen mucho las vacaciones, pero en septiembre la maquinaria va a volver a funcionar, yo no sé qué van a argumentar ellos, en qué se pueden apoyar. La verdad es que yo creo que el abogado ha hecho un planteamiento en tres direcciones que sin duda va a dar su resultado. Uno es porque señala que hay una infracción de ley. Dicho de otra manera, la subasta es correcta, la adjudicación no lo es. Y se fundamenta, además, en que debido a casos parecidos ha habido que modificar la ley de enjuiciamiento civil, con lo cual hoy, de suceder hoy los hechos, nunca se hubiera dado esta casa al banco. Segundo, hay lo que se llama unos intereses de demora que son abusivos. Estamos hablando de un 29% de intereses de demora. Eso va contra la ley de crédito al consumo, va contra la ley de consumidores y usuarios, va contra directivas europeas y además está reflejado y recogido en diferentes sentencias de audiencias nacionales. Y por último, señala el abogado, que está en la ley previsto que Josefa, antes de ser desahuciada, tiene que ser oída en juicio. Ese interés va en contra de todas esas normativas y en contra de una mínima moral ciudadana. Totalmente. Me parece que es usura práctica.